buen día estimados padres de familia en el vídeo que se presentará a continuación ustedes podrán conocer cuál es el procedimiento para poder restaurar su contraseña en caso de haberla olvidado en el portal en línea de happy days and free vamos a iniciar ingresando a la página web happy days freedom puntocom damos clic en portal hdf vale recalcar que es muy importante que ustedes recuerden la cuenta con la cual se inscribieron para el portal en línea en este caso de no recordar su contraseña van a dar clic acá en olvide mi contraseña van a digitar el correo electrónico con el que ustedes se registraron para el cual les pedimos que por favor puedan revisarlo muy bien al momento de recibir un correo electrónico para que puedan restaurar su contraseña una vez digitado el mismo vamos a dar clic en enviar y vamos a proceder a revisar nuestra bandeja de entrada al correo del cual registramos en este en este campo anterior es muy importante que tengan acceso a su correo electrónico para que ustedes puedan restaurar la misma ya recibimos el correo en el cual pues daremos clic en resetear contraseña de igual manera les mencionamos que este enlace va a estar activo únicamente por el plazo de 60 minutos una vez que damos clic procederemos a colocar una contraseña que creemos poder recordar misma que será utilizada para poder ingresar al portal damos clic a cambiar contraseña y recibimos el mensaje de que la contraseña ha sido actualizada exitosamente ahora procederemos a ingresar con la contraseña que acabamos de colocar damos clic en ingresar y como podrán ver ya estarán dentro de nuestro portal para que puedan iniciar el proceso de reingreso a través del mismo muchas gracias